¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se les estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo jugar partidas personalizadas, ya sea de killer o superviviente. Bueno, primero lo que te tengo que decir es que tú tienes que jugar con... Esta partida son para jugar con amigos, simple y sencillamente con amigos, no hay más nada con qué jugar o con qué hacer. Para poder jugar partidas personalizadas tú le vas a dar aquí en la opción de partidas personalizadas, esa de aquí. Después de eso tú vas a elegir qué es lo que tú quieres. Si tú quieres ser asesino o quieres ser superviviente, si tú quieres ser asesino pues te quedas aquí. Si tú quieres ser superviviente le vas a dar aquí en cambiar a superviviente, aquí me arito, te cambia a su superviviente y ahí está. Te digo, por eso tienes que jugar en partida con amigos, aquí tú los puedes invitar a tus amigos. Por ejemplo, le vas a dar aquí en donde está el más y le vas a dar invitar amigo o amiga. Y en este caso pues vas a invitar a los amigos simple y sencillamente dándoles en esta opción de aquí, ¿sale? Así es como vas a invitar a tus amigos, ellos van a aceptar y los vas a ver reunidos, por ejemplo, así en la, se le puede decir en la partida, ¿sale? Bien, lo siguiente que hay que hacer es de que pues así sencillamente se van a ir agregando tus amigos, así ya se van a ir agregando y agregando. Y si tú quieres ser, como se le dice, asesino, estando superviviente. Quieres ser asesino, simple y sencillamente te cambias a espectador, vuelves a cambiar a asesino y ya vas a ser tú al asesino. Puedes, te digo, invitar a amigos, ¿sale? Y invitas a todos los amigos aquí y llegarán, estarán llegando, estarán llegando. Y lo siguiente que hay que hacer es que cuando llegan todos los supervivientes, tú le vas a dar aquí en jugar y ya van a entrar en partida todos, ¿sale? Es como tú vas a poder jugar a la opción de superviviente. Si quieres cambiar el killer, pues te lo cambias aquí directamente. Puedes usar cualquier killer que tú desees. Obviamente tienes que tenerlos activados. Aquí, ahí, se te desbloquean todas las ventajas. Todas las ventajas de todos los asesinos se te desbloquean. Roditas, para que tú puedas jugar con la opción que tú desees. También en el poder, en los accesorios del poder, puedes ponerte cualquier accesorio. Dirás, son los que tengo en el inventario, se me van a gastar los que tengo en el inventario. No son los que tienes en el inventario y no se te van a gastar los que te pongas que tienes en tu inventario. No se van a gastar absolutamente nada. Y en las ofrendas también, pues, te aparecen todas las ofrendas que existen en el juego. Todas las ofrendas que existen, todos los accesorios que sí existen y todas las ventajas que existen en el juego. Igualmente, aquí en el... Esto sí no recuerdo, creo que no. Esto de los personalización, esto sí te voy a quedar mal. Pero creo que esto sí no se puede ver. Así que te la vas a gimar, porque esto no. Esto no se puede ver. Entonces, una vez puesto cualquier personaje, una vez puesto el equipamiento, todo eso. Pues, ahora sí le das a jugar y vas a intentar jugar haciendo las bajas. Tengo que decirte que los puntos de sangre que hagas ahí no te van a funcionar o servir aquí en esta red de sangre. Porque son partidas privadas que no requieren participación de puntos de energía. Si no, pues, imagínate la gente como ya estuviera ahí la verdad a sus personajes al 50. Cualquier duda que tengas, házmela sobre en los comentarios y yo te responderé a la brevedad posible. Síganme en las redes sociales.